De la noche a la mañana un particular personaje pierde su talento más preciado, el que le da la razón de ser. Desde Argentina, Nicolás Carreras nos presenta El Camino del Vino, un docuficción acerca del famoso sommelier Charlie Arturaola. El hilo conductor de la historia es el camino que Arturaola debe recorrer para recuperar el paladar y los consejos de las personas que se va encontrando en su peregrinaje. El Camino del Vino es una película que transita como dos géneros, que sería el documental y la ficción. Pero más que nada utiliza la ficción, la progresión de la ficción, para poder llegar a momentos y situaciones documentales. Te veo el neck de la botella, sé lo que está pasando con el alcohol. Te veo un encorcho y te digo que ha tenido mucho frío. Todos los que actúan en la película son todos de la vida real, son todos no actores que hacen de sí mismos. Y utilizamos esto que te decía de la ficción para llegar a la vida de este personaje y meternos dentro de sus conflictos sociales con su familia, con su hijo. En fin. Es un uruguayo. Que se fue, que fue muy chico, digamos, a dar vueltas al mundo y casualmente encontró el vino como una especie de salvación, digamos, para anclarse a algo. Y terminó en Estados Unidos siendo un sommelier bastante conocido allá, ¿no? Esa historia así como de la persona que sale de Uruguay, de un lugar muy humilde, lo que sea, está ahora en Miami, esa especie de American Dream medio trucho, digamos, ¿no? Medio trunco. Y eso nos interesaba como algo material para documentar. Este es el mejor vino de la bodega. Vino para ganadores. Cuando no tenés actores, no conviene que vos les digas, decí esto, hacé esto, movete para acá. Sino que lo que hacíamos era más que nada buscar contextos de escenas que ocurran a pesar de la cámara. Y nosotros meternos, infiltrarnos, digamos, con la camarita y empezar a dirigir, a pervertir ciertas pequeñas cosas, ¿no? He perdido el paladar. El Camino del Vino cuenta con la participación de importantes referentes de la industria vinícola y gourmet de Argentina y de otras latitudes, como Michel Roland, Agustina de Alba, Donato de Santis, Andreas Larsson y Marina Beltrame. Volver a la esencia es lo que tiene que hacer. Quiero esto, voy acá y grabo dos minutos, no sé. Bueno, para eso había dos horas. Tenía los problemas del documentario y los problemas de la ficción, ¿no? Ahora creo que tiene un poco las ventajas de ambos, ¿no? Pero a nivel de edición tenía este problema. Uno tenía que construir esa historia con escalón dramático, que vaya avanzando, ¿no? Pero el material filmado para eso estaba filmado en un registro documental. Entonces, por ahí había una escena que, si yo hago una ficción, sé que quiero esto. Voy acá y grabo dos minutos, no sé. Bueno, para eso había dos horas. Es impresionante, la verdad, ¿no? Es como un actor. Una persona que sabe hablar de vinos, que conoce de vinos, digamos, ¿no? Algo ambiguo, porque, digamos, ¿quién puede saber si tiene estructura, el vino es ácido, es redondo, es elegante? Son todas cosas que, digamos, son bastante ambiguas. Entonces, la verdad que nos gustó mucho meternos dentro de ese mundo, porque vimos como una especie de emergente o de síntoma de casi toda la sociedad, digamos. Digo, de estas profesiones que tienen que ver con el chamuyo, para decirlo en argentino, digamos. Gracias.